La boda entre Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz sigue provocando especulaciones, en especial porque se rumora que Luis Miguel pospuso uno de los conciertos de su actual gira para poder asistir a la boda de su hija mayor. Y aunque hasta el momento se sabe que será Estefany Salas quien entregue a Michelle en el altar, los rumores que aseguran que el sol sí estará presente no dejan de causar interrogativas, pues espera, que de ser así, vaya acompañado de la diseñadora de modas Paloma Cuevas, su actual pareja. De acuerdo con una publicación de circulación nacional, Luis Miguel habría comprado para el regalo de bodas de Michelle Salas, tres piezas de joyería en la prestigiosa tienda italiana Buxellati con sede en Milán. Según el informe de una fuente cercana al intérprete, Luis Miguel adquirió dos juegos de aretes y uno de mancuernas, los cuales serán entregados este viernes en una sucursal europea de la joyería, el mismo día en el que Luis Mí presentará su último concierto en Estados Unidos antes de viajar a Italia para la boda de su hija. Según la información, Luis Miguel eligió unos pendientes de oro blanco y diamantes, con valor de 490 mil pesos mexicanos, unos aretes de oro blanco y amarillo con diamantes y zafiros facetados cuyo precio no se ha dado a conocer públicamente, además de unos gemelos de oro blanco y diamantes valuados en 390 mil pesos. Fue durante su viaje a Las Vegas, en septiembre pasado, cuando se dio la reconciliación de Michel Salas y Luis Miguel durante uno de los conciertos que el sol dio en la llamada Ciudad del Pecado. Se informó que habría sido el tío de Michel, Alejandro Basteri, quien intervino para que se diera este reencuentro entre papá e hija y la modelo pudiera entregarle la invitación a su boda. Días después de la aparición de Michel Salas en el concierto de Luis Mí se reveló que el cantante pospuso su concierto programado para el próximo 15 de octubre en la Amelie Arena de Tampa, Florida, debido a conflictos logísticos, lo que levantó especulaciones sobre que si irá a la boda de Michel Salas, ahora medios reconocidos como la revista, quien han confirmado que el sol si asistirá a la boda de su primogénita e incluso la entregaría en el altar.